muy buenas tardes señores vamos a dar inicio este a nuestro webinar del día de hoy que vamos a hablar sobre el tema de las emulsiones asfálticas y su aplicación en las obras de infraestructura vial muy bien entonces vamos a vamos a hablar de qué son las emulsiones asfálticas no este primeramente entonces este siempre es importante recordar que son las emulsiones asfálticas porque a veces muchas veces se dice pues que las emulsiones son una mezcla de asfalto con agua lo cual no es no es del todo correcto no es el término correcto en realidad la emulsión es una dispersión del cemento asfáltico en una fase acuosa es decir es una dispersión de asfalto en agua similar a lo que haríamos una dispersión de aceite en agua similar a lo que es la leche por ejemplo que es una emulsión que es una dispersión de grasa en agua similar a lo que es este otro tipo de emociones que consumimos diariamente en la industria alimentaria entonces eso es la emulsión entonces lo primero que tenemos que tener presente es que la emulsión es una dispersión de asfalto en agua porque no una mezcla porque el agua y el asfalto son invisibles aceite y agua son invisibles ok entonces esa dispersión del asfalto en el agua se hace gracias este gracias a un agente emulsificante y por ahí viene el nombre de emulsión verdad gracias a un agente emulsificante y obviamente esto se hacen unos equipos que se llaman los bolinos poloidales en donde nosotros podemos obtener pues el tamaño de partícula del asfalto es decir las bolitas de asfalto que vamos a dispersar en esa fase acuosa y estos pueden ser desde tan pequeñitos inclusive menores a una micra de repente pues hasta unas 10 micras 12 micras normalmente en la industria de las emulsiones para pavimentación normalmente esto suele estar pues en tamaños entre una micra a 10 micras eso es casi el estándar pero en algunas situaciones algunos tipos de emulsiones pueden llegar incluso hasta las 20 micras muy bien ahora cuando hablamos de emulsiones asfálticas este a veces después en muchos países piensan que este producto es un producto nuevo es un producto que se usa en los últimos 10 años 15 años que se yo y la verdad eso eso no es del todo cierto la verdad que las emulsiones son son bastante antiguas es más las primeras patentes de emulsiones surgen casi con inicios de la industria del asfalto verdad es decir a inicios de los años 1900 y en realidad estos empezaron a fabricarse industrialmente desde el año de 1951 entonces señores estamos hablando pues de un producto que tiene más de 20 años pero más de 70 años en el mercado verdad y en realidad pues estas emulsiones se han venido utilizando a nivel mundial yo creo que en los últimos 50 años con bastante 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 fuerza verdad si nosotros hablamos de latinoamérica latinoamérica considero que ha estado utilizando las emulsiones bastante en los últimos 35 años hasta 40 años no y si nos enfocamos ya en el caso de perú 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 utilizar las emulsiones asfálticas si bien es cierto hace más de 20 años sin embargo grandes cantidades de emulsión asfáltica se viene utilizando a partir a partir de finales de los de los 2000 2005 2007 y en realidad en el 2008 es donde como se dice pues empieza el uso en gran magnitud de las emulsiones asfálticas en el caso de perú entonces en realidad cada país tiene su tiene su proceso de maduración en estos en estos mercados y todo ello y pero al final podemos llegar pues a la conclusión de que estos productos no son nada nuevos son productos este que se utilizan son materiales que se utilizan pues hace muchísimos años en el mundo muy bien entonces si hablamos de la emulsión asfáltica que es una dispersión de cemento asfáltico en agua entonces pues es lo que vemos en esta imagen verdad en esta imagen vemos una imagen microscópica donde vemos pues pequeñas bolitas de asfalto no de diferentes tamaños hay muy pequeñitas medianas un poco más grandes entonces todo será más o menos una distribución normal verdad de distribución de tamaño y partícula entonces tenemos diferentes tamaños que como les dije normalmente en las emulsiones que utilizamos en el campo de la vialidad estos acaban variando pues entre una micra a 10 micras pero como les dije existen emulsiones inclusive con tamaños de partículas menores a una micra no hay inclusive hoy en día partículas muy 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 pequeñitas de emulsiones que hasta los llaman de nano emulsiones no probablemente no lleguen a esa escala pero así los denominan por el tamaño de partícula muy pequeño que estos tienen entonces por ejemplo para qué casos se puede usar esas emulsiones de tamaño de partícula muy pequeñitos en el caso por ejemplo de emulsiones asfálticas para riesgos de imprimación por ejemplo es un caso no ok entonces finalmente ese concepto era importante tenerlo claro como parte del inicio del webinar en que la emulsión asfáltica pues es una dispersión de asfalto ok muy bien entonces ahora y de qué está compuesto las emulsiones puede sonar esto como que oye esto está haciendo muy básico el tema este pero es importante tenerlo tenerlo claro no básicamente está compuesto como como ya les había comentado cemento asfáltico que es una de las grandes proporciones que puede ser entre el 60 al 65 por ciento como mínimo este de la composición de la emulsión porque porque de acuerdo a la especificación si es un tipo 1 será 60 por ciento de cemento asfáltico como mínimo si es del tipo 2 será 65 por ciento de asfalto como mínimo verdad y el restante tiene a ser pues lo que nosotros llamamos la solución jabonosa y que es esa solución jabonosa no es nada más que el agua no el cual este tiene un agente emulsificante que va a ser posible que se genere este proceso de dispersión del asfalto en agua el ácido clorhídrico que genera esa reacción para generar ese cambio de ph del emulsificante llevarlo a un ph adecuado para poder generar una emulsión asfáltica y podemos utilizar también pues una serie de aditivos y estos aditivos pueden estar dentro de la solución jabonosa o podrían estar dentro del cemento asfáltico estos aditivos podríamos utilizar para darle pues mayor cohesión a un tipo de mezcla para darle mayor adhesividad en fin se puede buscar una serie de propiedades que nosotros podemos obtener pues a través del uso de aditivos ok entonces eso es esos son los componentes básicos en las emulsiones y es importante dejar en claro que las emulsiones asfálticas pues no son materiales que uno va este que se dio a la ferretería y uno dice oye quiero comprarme una emulsión asfáltica que se yo de rotura rápida o de rotura lenta o de rotura media y me la compro y acabó y la uso verdad no las emulsiones asfálticas no son así a diferencia por ejemplo de lo que son pues los cementos asfálticos o los asfaltos diluidos en donde uno sí pues qué es lo que hace normalmente uno dice necesito un asfalto de penetración por decir 60 70 un asfalto de penetración 85 100 uno va a refinería lo compra y ya en ese grado de penetración verdad y puede empezar a utilizarlo en este caso o de repente por grado de performance en este caso de las emulsiones las emulsiones son productos formulados a medida que quiere decir eso que las emulsiones asfálticas son formuladas específicamente para los agregados y específicamente para el tipo de solución que nosotros busquemos ok entonces y en esa y en esa formulación intervienen una serie de factores factores por ejemplo como la ubicación de la zona de proyecto verdad es importante saber dónde es la ubicación de la zona de proyecto porque por las condiciones climáticas si es una zona fría si es una zona que hace bastante calor depende depende de las condiciones climáticas que nosotros vamos a formular la emulsión asfáltica entonces es fundamental para nosotros conocer las condiciones de clima conocer las condiciones de los equipos que vamos a utilizar si lo vamos a hacer en una aplicación de manera manual lo vamos a hacer con equipos qué tipo de equipos vamos a utilizar vamos a ejercer alguna acción mecánica después del proceso de aplicación en fin todas esas cosas influyen para la formulación de una emulsión asfáltica ok entonces y esa formulación a qué se refiere a que todos estos componentes que estamos hablando pueden variar dependiendo del tipo de agregados en resumen señores una emulsión asfáltica es un producto formulado a medida es como que se yo un smoking para un novio o un vestido de novia para una novia o sea es único y exclusivo para el agregado para la solución y para la zona de proyecto muy bien importante que eso lo tengan clarísimo entonces cuando hablamos de emulsiones asfálticas nosotros podemos tener diferentes tipos de emulsiones asfálticas no podemos clasificarlos ya sea desde el tipo de carga que podrían ser cationicas o aniónicas verdad si las emulsiones tienen carga positiva son cationicas y las emulsiones tienen carga negativa aniónicas verdad o podríamos clasificarlo desde su velocidad de rotura y esta su velocidad de rotura podríamos clasificarlas en emulsiones de rotura rápida de rotura media este las rápidas para mezcla no que en estados unidos las conocen como las quick setting pero en latinoamérica lo conocemos como las de rotura controlada eso porque porque podemos controlar el tiempo de rotura podemos acelerar un poco podemos retratar un poco por eso que la conocemos mucho en esta rotura controlada y en los últimos 20 años en el mundo en realidad y esto empezó en europa y luego en eeuu se han se ha desarrollado pues emulsiones asfálticas especiales no que son las emulsiones asfálticas de imprimación que no están dentro de ninguna de las categorías anteriores o sea no es una rápida una media una lenta es una emulsión especial este así lo denominan los fabricantes emulsiones especiales en eeuu lo conocen mucho como los asfalt emulsion prime verdad que son emulsiones específicamente para trabajos de riego de imprimación o riego de impregnación como quieran llamar ok entonces dentro de estos tipos de emulsiones no que todo el mundo conocemos las rápidas medias lentas las rápidas en que las usamos en lo que es la ingeniería vial usamos las emulsiones de rotura rápida normalmente en aplicaciones en riego aplicaciones en riego donde vamos a hacer riego de la emulsión y seguido de eso podemos hacer pues un riego de gravilla y que se yo entonces cuáles son estas aplicaciones de riego si empezamos desde la primera aplicación de riego lo primerito que hacemos de riego es el riego de liga verdad riego de liga sería lo primero luego que otra aplicación un tratamiento superficial simple un tratamiento superficial doble un triple de repente un sello de arena un fox y podría hacerse un fox y con una emulsión de rotura rápida si es posible pero también podría hacerse un fox y con una emulsión de rotura lenta entonces este más se hace con las emulsiones de rotura lenta ya que estas permiten mayor dilución en agua en el caso de lo fox y no entonces pero en realidad las rápidas están enfocadas específicamente a aplicaciones en riego ok y en estas aplicaciones en riego señores muchas veces nos toca elevar la temperatura de la emulsión para que para poder bajar la viscosidad de la emulsión para que esta aplicación en riego sea eficiente entonces si nosotros hablamos de oye y cuando tengo que elevar la temperatura en una emulsión únicamente con las emulsiones de rotura rápida surge la necesidad de a veces incrementar la temperatura para su aplicación es decir incrementar es decir llevar de la temperatura ambiente a una temperatura superior que puede ser pues en el orden de 50 grados 60 o de repente hasta 70 grados dependiendo de las condiciones climáticas de la zona de proyecto dependiendo claro está de la viscosidad de la emulsión ok entonces señores en resumen estas emulsiones de rotura rápida son las únicas las únicas que de repente vamos a tener necesidad de calentarlas para aplicar y calentarlas no quiere decir que la vamos a llevar a altas temperaturas como les dije de repente máximo 70 grados probablemente entre 50 a 70 y eso va a variar en función de la viscosidad de la emulsión en función de las condiciones climáticas en función del tipo de aplicación y todo ello ok muy bien la siguiente mucho son las emociones de rotura media las emociones de rotura media son emociones que surgieron con el objetivo de utilizarlo pues para trabajos de parchados para hacer bacheos parches y todas esas cosas pero en el tiempo la verdad en los últimos años las emociones de rotura media a veces son cada vez cada vez menos usadas por qué porque muchas veces los conservadores concesionarios de carreteras prefieren manejar pues productos más simples tener un producto que les sirva también para otro tipo de aplicaciones y acaban utilizando mucho las emociones de rotura lenta para estos trabajos de parchados o para bacheos entonces hoy en día la verdad que las emociones de rotura lenta están tomando mucha posición mucho espacio de lo que las emulsiones de rotura media tenían hace años atrás para en las labores de parchado porque hoy en día formulando una emulsión para parchado con una emulsión de rotura lenta de manera adecuada igual uno puede obtener pues un tiempo un tiempo de cohesión mucho más rápido mucho más eficiente para poder abrir al tráfico y todo entonces es posible pero sobre todo pues hoy en día los parchados a veces lo que quiere el concesionario el conservador de carreteras es tener pues la posibilidad de tener una mezcla y de repente almacenarlo por un determinado periodo de tiempo y que le permita usar pues esa mezcla durante qué sé yo cuatro días cinco días o seis días y eso le da facilidad en esas labores de mantenimiento rutinario por eso que estas emociones de rotura lenta en los últimos años han venido ganando este espacio ok entonces ya nos vamos a las emociones de rotura lenta estas emociones de rotura lenta como vemos viene ganando espacio la verdad es que estas emociones podríamos decirla pues son las más versátiles en la industria de las emociones las más versátiles para utilizarlo en el campo de la vialidad y es que la podemos usar en muchas cosas la podemos usar desde desde una mezcla en frío para parchados como hablábamos podemos utilizarlo para hacer trabajos de reciclado a profundidad podemos utilizar para hacer reciclados de carpetas asfálticas en frío podemos usarlo para hacer estabilizaciones de suelos estabilizaciones de base podemos hacer lo que son los famosos morteros asfálticos o los eslurricil verdad entonces la verdad que estas emociones son muy versátiles y podemos darle una serie de usos entonces son muy utilizadas pues en lo que es el mantenimiento y conservación de carreteras muy bien el siguiente tipo de emulsiones serían pues las rápidas para mezcla no que las que son las secueses o las cation y quick setting pero qué es lo que pasa con estas cation y quick setting lo que pasa es que en eeuu la gente diferencia mucho pues lo que es rapid de quick no entonces este pero acá nosotros la traducimos este rapid como rápida y la quick también como rápida entonces se genera una confusión entonces para evitar esa confusión en latinoamérica nosotros las llamamos estas emulsiones como de rotura controlada y por qué las llamamos de rotura controlada pues porque nosotros estas emulsiones a través del uso de aditivos podemos controlar su tiempo de rotura es decir podemos retrasar un poco más el tiempo de rotura o podemos adelantar también el tiempo de rotura entonces por ahí es que se le da este nombre de emulsiones de rotura controlada entonces y estas emulsiones prácticamente surgieron para aplicaciones de micropavimento ok y estas emulsiones en micropavimento las utilizamos pues modificadas con polímero sin embargo también se utilizan para aplicaciones de sluricil los sluricil de apertura rápida al tráfico verdad donde podemos utilizarla pues ya sea modificadas o sin modificar normalmente en la industria de la vialidad como les decía que es lo que sucede normalmente a veces todo concesionario de carreteras todo contratista conservador lo que quiere hacer es un micropavimento por todas las ventajas y las bondades que esto tiene pero muchas veces pues a veces cuando uno diseña un micropavimento los agregados no nos permiten alcanzar este pasar la prueba de schulz brower en rack y cuando no pasamos esta prueba entonces pues no cumplimos con los requisitos para micropavimento y muchas veces ese diseño queda pues como un sluricil ok entonces y por eso es que hoy en día la gran diferencia entre un micro y un sluricil está básicamente en esta prueba que les he mencionado ok entonces ese es el mayor uso de estas emulsiones de rotura controlada yo diría que es el uso que le le damos a estas emulsiones de rotura controlada y finalmente las emulsiones de imprimación como les decía estas estas emulsiones prime que bueno surgieron en los 20 años como ya se lo mencioné que son emulsiones enfocadas específicamente a las a los trabajos de riego de imprimación o riego de impregnación que son son productos específicos especiales para poder atender esta necesidad de riego de imprimación que hoy en día pues en la mayoría de los países latinoamericanos todavía se viene haciendo con el uso de asfaltos diluidos y estos representan pues una serie de problemas tanto desde el punto de vista ambiental desde el punto de vista de salud para los trabajadores e inclusive desde el punto de vista técnico este del proceso de aplicación propiamente dicho ya que cuando utilizamos estos asfaltos diluidos como es el caso del mc30 muchas veces pues por el poco tiempo que se le deja abierto para que pueda evaporar los volátiles del mc30 en este caso del querosente que es el solvente este estos quedan atrapados verdad en la base y estos luego después migran a la carpeta asfáltica y estos podrían generar un reblandecimiento de la del ligante asfáltico de la mezcla y estos podrían comprometer el comportamiento estructural de la carpeta asfáltica y eso podría conllevarnos a una serie de problemas de deterioro entonces hay que tener mucho cuidado con ello por eso es que estas emulsiones están tomando pues muchísimas fuerzas por todas las razones que les estoy mencionando muy bien entonces ya creo que hemos hecho un resumen de qué son las emulsiones de que están compuestas cuáles son los tipos y todo ello ahora el tema es oye y por qué tenemos que usar las emulsiones asfálticas o sea siempre que usamos un material siempre que usamos materiales en ingeniería de pavimento siempre decimos pues oye lo que quiero ver es cuáles son sus fortalezas pero también cuáles son sus debilidades no entonces vamos a empezar este con las fortalezas primero que con las emulsiones asfálticas nosotros podemos trabajar con cualquier tipo de agregado ya les dije este lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente formular la emulsión para el agregado ahora el hecho de decir cualquier tipo de agregado no quiere decir pues que trabajemos con agregados de malísima calidad de agregados que no cumplan con especificaciones técnicas o no por supuesto que no lo que todos somos ingenieros aquí todo ingeniero lo primero que va a buscar es que los agregados cumplan todos los estándares de calidad es más siempre que hablo de agregados este digo que esta es la esta es la fracción más importante de todos los tipos de mezcla verdad y es fundamental que los agregados sean de excelente calidad ok entonces cuando hablo cuando me refiero a todos los tipos de agregados me refiero a las naturalezas mineralógicas de las rocas entonces hay muchos agregados que por ejemplo pues son malísimos en adherencia y estas cosas entonces que que complican su uso y en el caso de las emulsiones pues el hecho de los mismos emulsificantes en muchos los casos ser promotores de adherencia y que mejoran esta propiedad hace que sea posible trabajar con cualquier tipo de agregado y como les digo el hecho de poder formular para las características del agregado uno dentro del proceso de formulación puede colocar ciertos aditivos que atiendan pues las necesidades que tienen estos agregados a eso me refiero a trabajar con todos los tipos de agregados se tiene una gran versatilidad del derecho de trabajar con emulsiones ok qué más la posibilidad de utilizar agregados húmedos yo diría que este es este es una de las mayores ventajas principalmente en los países latinoamericanos y en los países donde llueve mucho porque porque siempre tenemos la tendencia a tener los agregados pues este húmedos y porque porque llueve y los acopios están húmedos no tenemos estas zonas donde acopiamos bajo techo ni nada de eso porque la verdad que estamos acostumbrados a eso entonces este es un gran problema si trabajamos pues ya sea con asfaltos en caliente como estas fábricas en caliente eso implica un problema verdad este en la producción y todo ello implica mayores gastos mayores costos inclusive secar los agregados a veces hacer pre secados antes del proceso de producción y todo ello no genera problemas si utilizamos a faltos diluidos eso es un problema también en el caso de las emulsiones no es un problema el hecho de utilizar agregados húmedos no limita que nosotros podamos generar la solución hacer la solución lo único que hay que tener cuidado ahí es que los agregados no estén saturados o sea los agregados pueden estar húmedos pero no saturados ok qué más prácticamente todas estas soluciones conforme ya lo ya lo dije podemos hacerlo a temperatura ambiente es decir las emulsiones siempre se trabajan a temperatura ambiente las únicas emulsiones que necesitamos calentarlo un poco para usarlo suelen ser las rápidas para las aplicaciones en riego como ya esto ya se lo manifesté el resto de las emulsiones rotura media rotura lenta rotura controlada las prime todas se utilizan la temperatura ambiente ok entonces no necesitan calentarlo en absoluto es más en el caso de las emulsiones de rotura media de rotura lenta ok y las controladas cuanto más frío estas se encuentren mucho mejor porque va a tener mucha mucha mejor trabajabilidad en la mezcla mucho mejor recubrimiento y todo y entonces es importante todas estas trabajarlas a temperatura ambiente ok entonces y eso es y eso es buenísimo porque finalmente pues no tenemos que tener sistemas de calentamiento y eso tampoco no nos puede conllevar de repente a riesgos de tener problemas con incendios explosiones o de repente accidentes por quemadura que es lo que suele pasar en muchos proyectos de carreteras cuando se trabaja con productos en caliente verdad entonces trabajar toda temperatura ambiente acaba siendo pues desde el punto de vista de seguridad acaba siendo buenísimo muy bien otro tema importantísimo es que las emulsiones asfálticas no generan vapores tóxicos poluentes y obviamente con esto nosotros acabamos preservando el medio ambiente pero a veces muchos muchos hablamos oye estos vapores tóxicos estos gases de efecto invernadero y todo eso que generan pues otro tipo de soluciones este de repente no le prestamos mucha atención mucha importancia en los países y decimos bueno pues este mi país soy el que menos contamina en el mundo hay países mucho más desarrollados que contaminan bastante el mundo y bueno pues si contamina un poco más no pasa nada además que no existe ninguna reglamentación ambiental en mi país así que tampoco pasa nada y todas esas cosas muchas veces he escuchado decir eso pero yo les digo señores más allá de preservar el medio ambiente que para mí es fundamental para mí es sumamente importante porque de eso depende el futuro de nuestro planeta el futuro de las generaciones que se vienen si uno quiere verlo así directamente de algo medible en el momento ese rato es el tema de la salud de los trabajadores ok y esos señores es fundamental lo que pasa es que nadie a veces toma en cuenta eso nadie toma en consideración o sea todos los vapores tóxicos que a veces pues las personas en obra tienen que estar respirando verdad entonces y eso no lo toman en consideración entonces eso es importante tenerlo presente importantísimo para poder este tomar la decisión correcta de que utilizar entonces con el uso de las emulsiones asfálticas nosotros también vamos a cuidar eso ya que vamos a hacer una solución todo a temperatura ambiente entonces evitar todos esos vapores tóxicos que puedan generar daños también a la salud de los trabajadores a la salud de las personas que viven en el entorno de la zona de trabajo y todo ello porque imagínense si nosotros usamos por ejemplo a faltos diluidos ahí se genera un problema grande no sólo para los trabajadores sino para todas las personas que viven en el entorno porque porque los solventes van a volatilizarse al medio ambiente y obviamente al volatilizarse quienes los van a respirar todos los que viven en el entorno todos los que caminan en el entorno y muchas veces esos tiempos de volatilización del solvente suele ser no solamente de uno o dos días sino suele ser de semanas por ejemplo en el caso del mc30 que utilizamos para riesgos de imprimación para perder todo el solvente que en este caso es el kerosene ok que es un hidrocarburo ya más pesado eso puede demorar dos semanas o más verdad y en ese tiempo quienes son los que van a ir prácticamente inhalando todos esos gases van a ser la gente que vive en el entorno no y esos gases la verdad que no son pues nada buenos para la salud la verdad que tienen muchos problemas este tanto para la salud inclusive este carcinógenos y esas cosas que uno los encuentra en los papers y todo esto no entonces la verdad que es muy complicado estos temas de contaminación muy bien qué más señores cuál es la otra ventaja que con las emulsiones asfálticas nosotros podemos producir grandes volúmenes de mezcla bajo costo porque porque utilizamos una plantita de asfalto en frío entonces con eso podemos hacer volúmenes muy grandes a costos muy bajos porque no tenemos este que gastar mucho en combustible para para calentar los agregados para sacar los agregados ni nada eso básicamente es la energía mecánica para poder hacer la mezcla en un pumil y eso es todo verdad entonces este los costos de producción acaban siendo mucho menores además recordemos una plantita de mezcla en frío puede costar unos 150 mil dólares 100 mil dólares verdad una planta de mezcla en caliente puede costar un millón un millón y medio de dólares entonces definitivamente la diferencia es grande este si lo ve uno desde el punto de vista del equipo simplemente entonces esto este hace que nuestros costos de producción sean baratos además que como les digo pues no tenemos la necesidad de usar energía para calentar los agregados secarlos nada eso ok qué más el hecho de usarlo a temperatura ambiente hace que nosotros evitemos la oxidación del gigante asfalto fundamental eso es importantísimo y con eso también lo que nosotros estamos evitando es la emisión de gases volátiles orgánicos gases de efecto invernadero estamos evitando todo eso y con ello prácticamente preservando el medio ambiente entonces si nosotros analizamos pues las ventajas que tenemos del uso de emulsiones es grandísimo entonces este y alguien dirá oye y si tiene tantas fortalezas y cuál es la debilidad a veces algunos lo pueden contemplar como debilidad o yo lo llamo esto como algo que hay que tomarle mucho cuidado es que el tema de las emulsiones tienen que ser productos formulados a medida lo que les dije al inicio las emulsiones son como el vestido de novia no entonces son productos que se tienen que formular para los agregados para el proyecto para las condiciones climáticas entonces hay que tener mucho cuidado en ello ok entonces eso algunos lo consideran como una debilidad yo no lo considero así yo lo considero tema de orden básicamente que sería otra cosa que muchos lo consideran como una debilidad que las emulsiones afánicas uno tiene que tener mucho cuidado en el tema de la manipulación ok no tiene que tener mucho cuidado en que no tiene que estar haciendo bombeos sucesivos agitaciones todos los días porque eso puede conllevar a la rotura de la emulsión no tiene que mezclar emulsiones de diferentes tipos ok no tiene que buscar mezclar emulsiones de diferentes fabricantes por ejemplo mezclar una emulsión del fabricante a con la emulsión del fabricante b porque cada fabricante utiliza diferentes productos químicos y muchas veces estos productos químicos son incompatibles entre sí y esto podría conllevar a la rotura de la emulsión ok entonces inclusive dentro de los mismos tipos de emulsión que fabrica el mismo fabricante uno no puede mezclar emulsiones de diferentes diseños no es recomendable no entonces entonces básicamente son esos cuidados que hay que tener no son cuidados que algunos pues lo consideran como una una debilidad la verdad que para mí es un tema más de orden es un tema más de este de planeamiento del punto del proyecto muy bien entonces señores vemos que esto tiene pues más fortalezas que debilidades se podría decir tiene muchísimas y principalmente pues la posibilidad de que con las emulsiones nosotros podemos hacer todas las aplicaciones para lo que es el mantenimiento y conservación de carreteras o sea desde hacer mezclas asfálticas en frío para trabajos de parchado para lo que son los mantenimientos rutinarios verdad podríamos hacer mezclas asfálticas en frío para carpetas asfálticas en frío para recuperación de perfiles o inclusive para capas de rodadura de repente ustedes en una conservación de una carretera de 300 kilómetros y hoy tenía un problema de derrumbes he perdido una plataforma no sé de 100 metros 200 metros y luego recupero todo eso entonces por 100 metros no voy a llevar una planta de asfalto en caliente entonces hago esa mezcla en frío y hago una carpeta de rodadura en frío verdad entonces eso ya me resuelve el problema en todo lo que es el mantenimiento y conservación qué más puedo hacer en mis trabajos de mantenimiento rutinario muchas veces el tema de las mezclas de bacheo me toca guardar por una semana o de repente por tres días cuatro días y esto con las mezclas en frío con emulsiones si es posible uno puede guardar las mezclas a copiarlas e ir utilizando a medida de de la necesidad del proyecto entonces esto es esto es muy bueno o la mezcla la puedo hacer incluso insito en el punto de aplicación de la mezcla para bacheo pues eso también es súper versátil qué más con el uso de las emulsiones también podemos hacer trabajos de reciclados ya sean reciclados de la carpeta asfáltica es decir de la superficie de rodadura que se puede hacer in situ puede hacerse en planta verdad podemos hacer reciclados a profundidad podemos hacerlo también eso in situ o en planta podemos hacer tratamientos superficiales simples dobles riegos de liga podemos hacerlos en rubro exil los micropalimentos los riegos de imprimación en otras palabras señores si ustedes analizan podemos hacer todas las actividades para lo que es el mantenimiento y conservación de carreteras ok podemos utilizarlo casi en todo prácticamente en todo porque es que estamos acostumbrados a las mezclas asfálticas en caliente estamos más acostumbrados a ello porque cuando ya tenemos una carretera de 40 kilómetros 30 kilómetros o 20 kilómetros estos ya resultan siendo pues mucho más económicos y desde el punto de vista estructural claro está las mezclas asfálticas en caliente obviamente tienen mejores valores de módulo tienen mejores comportamientos frente a los problemas de deterioro de los pavimentos ya sea en fisuración fisuración o ya sea en resistencia a la deformación por ellos pero si nosotros hablamos de mantenimiento y conservación las emulsiones asfálticas son los productos más adecuados para estos trabajos de mantenimiento y conservación que nos permiten hacer absolutamente todas las partidas que hemos hablado ok entonces vamos a vamos a hablar en realidad un poquito rápido de cada una de estas para no aburrirlos mucho entonces empezando por ejemplo de un mantenimiento rutinario entonces donde me toca hacer pues una mezcla en frío para mis trabajos de parchado entonces puedo utilizar como les decía una plantita de asfalto en frío o de repente pues oye sabes que esa planta de asfalto en frío produce pues no sé 100 toneladas hora o 200 toneladas hora es muchísimo entonces pues escuchando lo que yo hago de mantenimiento rutinario al día gasto un cubo de mezcla asfáltica en caliente y eso siempre me ha pasado o sea siempre hay conservadores o concesionarios que te dicen oye en este tramo yo gasto al día un cubo en el otro tramo gasto otro cubo entonces pues esto es inviable no sé qué hago se puede utilizar un trompito de concreto lo que esos trompitos de concreto chiquitito que todo el mundo lo tiene pues no entonces y en esos trompitos podemos dosificar los agregados el agua la emulsión verdad si necesita un filler el filler verdad entonces dosificamos todo y podemos hacer nuestras mezclas en frío en volúmenes bastante pequeñitos y de esa forma atender nuestra demanda ok entonces todo eso es posible entonces eso es eso es importante ahora muchas veces este hay contratistas conservadores que dicen pues oye no yo voy a agarrar un bovcat o un retroecabadora voy a poner 10 cubos de agregado y le voy a poner la emulsión y lo voy a batir y lo hago la mezcla de esa forma y lo he visto lo he visto en muchos casos la verdad yo no lo recomiendo yo no lo recomiendo porque porque es mucho tiempo ese tiempo de batido y si bien es cierto pueden lograr una mezcla y todo lo demás pero a veces pues lo que pasa es que el recubrimiento que se obtiene la mezcla no es el adecuado este lo que pasa es que hay también la homogeneidad de la distribución de los materiales es decir emulsión en todos los agregados no es exactamente igual entonces pues yo no lo recomiendo por ello siempre recomiendo utilizar una plantita de asfalto en frío o un trompito de concreto si estamos hablando de volúmenes bastante chiquitos ok entonces esas mezclas en frío como les decía podemos usarlo desde trabajos de parchado recuperación de perfiles que se yo para hacer carpetas asfálticas en frío verdad entonces podemos utilizarlo en todos esos tipos de aplicaciones y existen pues son muchas ciudades en latinoamérica que utilizan este muchísimo lo que son las mezclas en frío no este principalmente ciudades donde donde no llueve mucho y eso porque porque lo que pasa es que las mezclas en frío tienen altos volúmenes de vacío estamos hablando de volúmenes de vacío pues del orden de 14 por ciento 12 por ciento el volumen de vacíos entonces si en la zona llueve muchísimo el agua entra por aquí si a eso le sumamos el tema de radiación oxidación y todo eso hace que se genera un deterioro mucho más rápido verdad entonces es un problema por ello es que a veces las zonas donde menos llueve donde más pueden utilizar estas mezclas en frío pero eso también se puede resolver no es que no se pueda resolver a veces dicen oye pucha estoy en una zona muy lluviosa con alta radiación entonces es un problema la verdad señores no es un problema porque pueden hacer la mezcla en frío y después de hacer la mezcla en frío se hace un trabajo de sellado ya sea un sello de arena o un eslurricil con eso se cubre toda la superficie se protege toda esa toda esa estructura de mezcla en frío evitando puestos problemas ya sea de oxidación ya sea de humedad inducida por efecto de la acción del agua debido al alto contenido de vacíos que tienen estas mezclas todo ello entonces la verdad que eso es cuestión de hacer el diseño de manera adecuada muy bien entonces de esa forma nosotros podemos tener pues el mantenimiento y conservación de una carretera o de repente pues carreteras de pequeña longitud o algunas calles avenidas que nosotros necesitamos resolver sin necesidad pues de contar una planta de asfalto en caliente en la zona de proyecto muy bien otra otro uso importantísimo que le damos a las emulsiones son las estabilizaciones de suelos o las estabilizaciones de bases hoy en día lo que llamamos también los reciclados de pavimentos o los fdrs no este y en estos casos pues estos fdrs por ejemplo en el caso de perú se vienen utilizando pues muchísimo estabilizados con emulsiones no entonces por qué porque es una solución la verdad que es sumamente rápida muy rápida de ejecutarlo uno no altera mucho el tráfico entonces básicamente uno puede ir trabajando un carril el otro carril sigue funcionando este empieza uno en un punto y termina en el otro punto y en la noche uno abre al tráfico y no genera mayores mayores complicaciones o mayor o mayor problema para para los usuarios de la vía no entonces esto acaba siendo una solución muy interesante este que nos permite utilizar pues materiales incluso que han cumplido su ciclo de vida o materiales en el caso de suelos que de repente no cumplen las características como base granular o como el material adecuado para esa capa de pavimento y que a través del proceso de estabilización pues pueden ganar mejor resistencia mejores propiedades mecánicas y de esa forma trabajar de manera adecuada este en el pavimento entonces muy bien ahora si hablamos nosotros de estabilizaciones de suelos estas estabilizaciones la podemos hacer y ya sea in situ con el uso de la recicladora como veíamos en la imagen o la podemos hacer en plan entonces por ejemplo si nosotros queremos estabilizar suelos y ese suelo o de repente una base y esa base vamos a explotarle en una cantera y luego de la cantera la vamos a llevar a la zona de trabajo es decir a la carretera a la pista entonces pues yo en la cantera puedo implementar una planta de suelos ok y en esa planta de suelos dosificó la emulsión con respecto al agregado y de esa forma puedo generar este mi estabilización de esa base o de ese suelo en planta no y obtener un material estabilizado no entonces esto es muy sencillo ponemos nuestra planta de suelos en la cantera dosificamos los materiales de acuerdo al diseño que se haga y de esa forma podemos producir pues grandes volúmenes de base estabilizada o suelo estabilizado para luego ser utilizados pues en la carretera muy bien entonces esos 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 materiales estabilizados nosotros luego los transportamos al frente de trabajo y por ejemplo estos son unas fotografías de unas de unas vías en realidad de bajo volumen de tránsito donde se estabilizaba un material para poder colocarlo como base y luego de ello colocar una capa de rodadura de un floresil entonces una forma muy sencilla de es colocarlo con el uso de pavimentadoras de esa forma uno ya tiene pues toda la topografía uno aprovecha los contenidos de humedad perfectos para poder densificar de manera adecuada evita este evita desperdicios del material estabilizado y todo ello entonces acaba siendo una técnica muy interesante pero también uno podría simplemente transportar el suelo estabilizado en bolquetes y utilizar motoniveladoras y rodillos para poder hacer el trabajo de extendido y luego la compactación entonces no necesariamente tiene que hacerse a través del uso esparcidoras muchos lo hacen con el auxilio de las motoniveladoras muy bien una vez que se tiene todo el material tendido perfecto con las cuotas con los niveles adecuados se procede a la compactación no ahí es importantísimo la compactación la densificación adecuada no y luego de ello obviamente uno tiene que ir haciendo los controles de calidad verificar las densidades que ha logrado en la compactación lo ideal es estar pues con densidades este arriba del 98 por ciento yo siempre les recomiendo en esto trabajen al 100 por ciento de densidad porque porque el éxito de este tipo de materiales está o de este tipo de tecnologías está en la buena densificación que nosotros hagamos en ese material de base el cual le va a proporcionar mayor resistencia a la acción del agua y por lo tanto mayor resistencia de esta estructura de pavimento muy bien en paralelo con eso también nosotros cuando vamos haciendo trabajos ya sea de estabilización de suelos estabilización de bases reciclados o lo que fuera porque todas las técnicas en realidad son muy similares verdad solo que en cada uno utilizó diferentes materiales siempre es importante ir verificando pues la estabilidad de este material que estamos estabilizando ya sea suelo ya sea base o el material reciclado que podría contener parte de carpeta asfáltica más la base lo es importante ir verificando cómo nos está dando la estabilidad la estabilidad tanto seca estabilidad saturada e ir verificando la pérdida de estabilidad y todo eso para saber si la solución que nosotros estamos desarrollando está está muy bien muy bien y de esa forma podríamos tener un suelo estabilizado no y acá nos enfocamos ya más a la reciclada profundidad porque me enfoco más en el reciclado profundidad porque la verdad que hoy en día este muchos países tienen muchísimas carreteras construidas y que de repente pues por falta de una política de mantenimiento este muy buena muchas de estas han llegado a un punto en el que prácticamente necesitan pasar por una rehabilitación pero como esta como parte de esta rehabilitación a veces cuando hacemos pues el levantamiento estructural el levantamiento funcional de ese pavimento nosotros nos damos cuenta pues que oye la verdad que el problema está en la superficie de rodadura y bueno si necesitamos una base de mayor resistencia pero esto se puede resolver por ejemplo teniendo una base de mayor resistencia de mayor módulo verdad entonces eso es posible nosotros obtener pues de repente simplemente reciclando toda la carpeta asfáltica que ya cumplió su ciclo de vida reciclando esa base también que cumplió su ciclo de vida y de esa forma reciclando estos materiales y estabilizándolos como mucho podemos lograr una nueva base reciclada estabilizada y con un muy buen coeficiente estructural con una buena resistencia verdad con un buen módulo y que nos puede servir pues como capa de soporte para la siguiente capa del pavimento que podría ser una carpeta asfalto entonces y eso es algo muy rápido entonces eso a nosotros nos puede permitir pues este reutilizar al 100% los materiales que ya cumplieron su ciclo de vida pero sobre todo evitar pues por ejemplo la creación de botaderos donde tendríamos que botar todo ese material en el caso que usáramos las soluciones convencionales verdad tendríamos que botar ese material a un botadero y eso genera pues un impacto en el medio ambiente tendríamos que generar canteras para traer materiales y todo ello entonces que eso es un gasto enorme principalmente en el tema de transporte ok y obviamente la explotación de la cantera la generación de botadero todo eso genera gastos enormes y obviamente un impacto al medio ambiente muy grande no porque muy grande porque imagínense en el transporte cuánto de combustible se consume y eso finalmente señores al final lo vamos a medir como huella de carbono entonces eso eso es complicado entonces si lo vemos desde ese punto de vista de sostenibilidad ambiental y todo esto estas acaban siendo pues una de las soluciones extraordinarias para poder generar pues mantenimientos o rehabilitaciones de carreteras entonces muchas veces inclusive como parte de este proceso inclusive podemos inyectar agentes recubinesadores dentro de las emulciones asfálticas que utilizamos para estabilizar para qué para poder generar mejor interacción mejor cohesión de las mezclas ya totalmente oxidadas totalmente envejecidas en esta nueva mezcla de fdr que va a estar estabilizado con la noche ok entonces por ejemplo imagínense tendríamos una carretera así en este estado totalmente fisurado fatigado fisurado fisuras del tipo piel de cocodrilo verdad donde no haya nada que hacer entonces pues o acá por ejemplo donde nosotros podemos hacer una estabilización no un reciclado estabilizado agarramos todo el espesor de la carpeta asfáltica parte del espesor de la base o de repente toda la base y podemos generar pues este trabajo de estabilización acá por ejemplo tenemos la carpeta totalmente deteriorada estamos colocando un porcentaje de cemento que es del 0.5 por ciento la verdad que normalmente ese filer mineral tiene que ser menor al 1 por ciento puede ser cemento puede ser cal depende tipo de material que vayamos a estabilizar verdad entonces una vez que uno ya esparce el cemento uno entra con la recicladora y ahí tenemos una cisterna de agua la recicladora propiamente he hecho la cisterna de mucho y con eso prácticamente podemos hacer el trabajo de reciclado de manera muy rápida muy sencilla con rendimientos bastante grandes este por ejemplo aquí les comento que un carril de un ancho de 3.5 lo grabamos hacer un kilómetro 600 hasta un kilómetro 800 por día entonces si hablamos pues no sé de los dos carriles fácil estaríamos hablando de unos 800 metros hasta 900 metros por día sólo con una recicladora ok entonces el trabajo es bastante sencillo bastante rápido y uno puede obtener pues una una nueva base reciclada estabilizada totalmente homogénea este con una una distribución de mucho más fáltica bien perfecta bien homogénea que nos genera pues una cohesión muy buena en esta en esta nueva base y el cual nos va a generar pues una base muy resistente resistente a la acción del agua y que nos va a generar pues un una estructura de pavimento con coeficiente estructural adecuado para poder soportar el tráfico posteriormente no entonces aquí vemos un close up donde podemos observar pues que efectivamente tenemos una muy buena distribución tanto desde el punto de vista de la de la gradación como desde el punto de vista de la distribución del ligante asfáltico en la mezcla muy bien la cosa importante en este tipo de tecnologías como les decía uno puede ir trabajando en la carretera un carril de la vía y el otro carril ir abriendo al tránsito de manera que no impactamos mucho en los usuarios de manera que no generamos un cierre de la carretera y eso es importantísimo ok entonces de esa forma podemos hacer estos trabajos de reciclado estabilizado de manera muy rápida como les sigue con rendimientos muy buenos y donde el mayor costo de repente en todo este proceso de reciclado implica pues el uso de la emulsión asfáltica porque porque los materiales prácticamente son los mismos son los que ya cumplieron su ciclo de vida y básicamente lo que necesitamos en equipos como verán pues es este tren de reciclado que no que no es que sea tan grande básicamente son dos cisternas una de agua una de emulsión la recicla ahora la moto nivel ahora y aproximadamente unos tres rodillas ok entonces de esa forma nosotros podemos obtener bases recicladas estabilizadas con emulsión es decir bases muy flexibles no entonces como ustedes pueden ver en esta imagen y a su vez muy resistentes es una base que se hizo el día anterior y que ya está soportando al tráfico todo el tráfico canalizado pasa por aquí entonces ustedes observan bases más cerradas y lo más importante es que estas bases no presentan fisuras que eso es algo muy importante en los pavimentos para evitar pues la reflexión de las fisuras hacia la siguiente capa que puede ser en este caso el asfalto la mezcla asfáltica no entonces terminamos la aplicación y luego abrimos al tráfico entonces acaba siendo una solución bastante rápida aquí tenemos ya una base reciclada estabilizada en todo el ancho de la vía y de esa forma ya podríamos tener lista para recibir por ejemplo una carpeta asfáltica obviamente se tiene que ser una imprimación un riego de liga y recibir la carpeta otro tema que podemos hacer es el reciclado en frío de las carpetas asfálticas es decir solamente de la superficie de rodura es decir hacemos de repente levantamiento estructural funcional y nos damos cuenta que el problema únicamente está en la superficie de rodura o sea es un tema funcional entonces hoy es un tema funcional tengo fisuras tengo algunas peladuras desprendimientos de la carpeta fártica está envejecida debido a la radiación el tiempo la oxidación entonces pues oye voy a reciclar sólo sólo la carpeta asfáltica existente entonces agarramos todo el espesor de la carpeta asfáltica existente y hacen podemos hacer este reciclado utilizando este tema de reciclar no entonces ahí qué es lo que hacemos prácticamente fresamos todo el espesor de la carpeta colocamos un filer mineral puede ser la cal ok y luego los materiales los seleccionamos los arandeamos los tamizamos luego botamos a un pugmil y ahí mezclamos con una emulsión asfáltica verdad de rotura lenta que puede tener un agente rejuvenecedor como les decía y a través de este agente rejuvenecedor más la emulsión que se está colocando se hace una nueva mezcla y con esta mezcla 100% reciclada nuevamente se procede a hacer la pavimentación de todo lo que hemos venido esté expresando muy bien de esta forma podemos hacer reciclado in situ tener la colocación compactación no y tener pues la vía reciclada y ese mismo día entonces al final de la jornada de trabajo uno ya puede abrir al tránsito entonces eso acaba siendo maravilloso y de esa forma uno puede ir resolviendo muy rápidamente estos diferentes problemas como parte del mantenimiento de la carretera ahora en estos casos de reciclados al igual que en las mezclas en frío pues probablemente siempre va a haber ese tema oye pero esto tiene alto contenido de vacíos y esto va a entrar el agua dentro de la radiación lo que podemos hacer es una vez concluido con este reciclado podemos hacer un sello de arena inmediatamente después o podemos colocar una capa de sluricil ok el cual va a proteger también de todos estos temas de las inclemencias del tiempo y va a hacer que esto tenga un mayor tiempo de vida útil ok la otra aplicación eran los tratamientos superficiales verdad cuando hablamos de tratamientos superficiales y estamos hablando en este caso de las emulsiones específicamente porque podemos hacer tratamientos superficiales también con cemento asfáltico con asfaltos modificados asfaltos modificados con caucho de neumáticos en fin podemos utilizar otros materiales verdad pero básicamente en el caso de las emulsiones normalmente estas las utilizamos pues como como parte de lo que es el mantenimiento y rehabilitación de vías existentes y estas pueden ser simples dobles o triples no simples todos sabemos un riesgo de emulsión seguido de un riesgo de gravilla dobles un riesgo de emulsión gravilla riego de emulsión gravilla verdad y el triple igual tres pasadas de mucho en tres pasadas de gravilla entonces estos procesos de tratamientos superficiales la verdad que básicamente son son procesos que uno puede hacer pues en una dos o tres capas que se yo dependiendo de lo que esté previsto en el proyecto entonces es muy sencillo los equipos que necesitamos también son muy sencillos un camión imprimador una graviadora un volquete para transportar el agregado y su rodillo tándem y un rodillo neumático y con eso podríamos nosotros hacer tranquilamente este trabajo no entonces lo primero que aquí si hay que tener cuidado es el tema de la calibración de los equipos la determinación de la altura de la barra de imprimación la determinación de cuál es la temperatura adecuada para la aplicación de la emulsión de rotura rápida como les dije las emulsiones de rotura rápida son las únicas que se calientan para este tipo de trabajos en riego verdad eso por el tema de la viscosidad ok entonces recuerden eso son las únicas emulsiones que hay que calentarlas y aquí muchas veces habrá que calentarlo de repente a 50 60 grados todo dependerá de las condiciones del proyecto y de la viscosidad de la emulsión que estén utilizando muy bien obviamente en los tratamientos superficiales lo que hay que tener muchísimo cuidado es la presencia de polvo eso ya nos dicen las especificaciones de por sí pero de todas maneras se los recuerdo es más en las emulsiones como les dije nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con agregados húmedos entonces por ejemplo si nosotros tenemos presencia de polvo en los agregados lo que podemos hacer es pre humedecer los los pre humedecemos y con eso podemos utilizar agregados que están humedecidos y de esa forma mitigamos el impacto del polvo y de esa forma obtenemos pues un buen tratamiento superficial muy bien entonces de esa forma esto vamos haciendo en un tren de manera continua donde va el camión imprimado la grabía ahora el volquete y un rodillo tándem y un rodillo neumático ahora el rodillo tándem déjenme decirles que muchas especificaciones a veces no lo piden yo la verdad lo recomiendo porque genera un mejor acomodamiento de las partículas de agregados y acaba siendo mucho más eficiente en el desempeño del tratamiento superficial ok pero ese rodillo ojo señores no es que voy a compactar este rodillo es únicamente para generar acomodamiento y esto podría ser un rodillito pequeñito de dos toneladas tres toneladas no importa porque no importa el peso tampoco va a vibrar ni nada o sea básicamente va a pasar en modo estático de ida y vuelta para generar un acomodamiento del agregado básicamente ese es su objetivo y luego tenemos el rodillo neumático que al final pues va a ir neumatizando para generar la mayor adhesión ir sacando el agua de la emulsión y de esa forma pues generar una adhesión adecuada entre el ligante y el agregado y de esa forma nosotros podemos tener un tratamiento superficial concluido en una carretera generando pues una superficie de rodadura bastante segura una superficie de rodadura este con una textura muy buena muy bien otra aplicación que podemos este hacer con las emulsiones asfálticas son los micropavimentos los micropavimentos señores no es nada más que la evolución de los eslurricil ok antiguamente se utilizaban mucho lo que eran los eslurricil pero como les dije pues después surgieron los micropavimentos porque obviamente es una técnica que permite abrir al tráfico mucho más rápido a la hora uno puede estar abriendo al tráfico obviamente eso va a depender de las condiciones climáticas de la reactividad del agregado verdad entonces depende mucho eso depende también de la reactividad de la emulsión entonces hoy en día los micropavimentos podríamos decirlo pues que son los sellos de superficie más utilizados en el mundo en el tema de mantenimiento y conservación de carreteras esta es la aplicación que más se utiliza a nivel mundial para el tema de conservación de carreteras entre todos los países utilizan lo que son los micropavimentos obviamente cada país tiene su nombre en eeuu lo llaman el micro surfacing en otros países lo llaman el micro aglomerado en otros países lo llaman el micro revestimiento verdad entonces este cada cada país a veces le ha dado un nombre un nombre diferente pero podemos conocerlo como el micro surfacing que está en base a lo que determina la guía de la isa a 143 ok entonces en los micropavimentos lo primero que se tiene que tener en cuenta es que la emulsión que utilizamos es una emulsión de rotura controlada una secuestre y que estas emulsiones de rotura controlada son modificadas con polímero la guía nos dice claramente que el porcentaje polímero mínimo es de 3 por ciento ok mínimo de 3 por ciento de sólidos ok entonces es fundamental tenerlo en cuenta ahora pueden existir mayores concentraciones de polímero en el micropavimento por supuesto perdón en la emulsión para micropavimento claro que sí inclusive hoy en día se trabaja con emulsiones con altos contenidos de polímero o emulsiones altamente modificadas con polímero que son pues emulsiones que tienen que tienen concentraciones de polímero este inclusive en el orden de 6 por ciento hasta 9 por ciento entonces este eso eso es eso es importante cada vez se va generando nuevas nuevas aplicaciones nuevas tecnologías que nos permiten a nosotros atender pues la demanda o las necesidades de los concesionarios de carreteras entonces es importantísimo no qué más este nosotros podemos aplicar estos micropavimentos en cualquier condición climática ya sea en una zona de muchísimo calor no en zonas de selva de repente entonces esto se puede aplicar en cualquier país de la región en la región de todo de toda américa verdad desde américa al norte hasta américa al sur todo en realidad en el mundo entero por eso les decía esto es aplicable en este es una de las técnicas más utilizadas en el mantenimiento y conservación de carreteras entonces esto acaba siendo una una solución muy interesante ok pues es muy sencillo ahora dentro de los micropavimentos también a veces siempre se cuestiona oye es importante pasarle un rodeo neumático no es importante pasar por experiencia déjenme decirles que es buenísimo utilizar un rodeo neumático en la aplicación de un micropavimento mejoran la textura este generan toda la expulsión del agua principalmente si van a trabajar en zonas donde hay condiciones climáticas muy frías y se puede generar temas de congelamiento entonces es importantísimo trabajar con el uso de un rodillo neumático en estas técnicas de micropavimento ok entonces como verán el rodillo nos mejora pues de esta textura que tenemos inicial a esta textura y eso genera un mejor intertrabamiento de los agregados genera una textura mucho mejor para la apertura al tráfico y todo ok muy bien ahí tenemos una aplicación de micropavimento a 4200 metros de altura esa foto la tomé después de cuatro años de haber aplicado el micropavimento que estaba en perfectas condiciones la cual trabajo muchísimos años podemos hacer riegos de imprimación también verdad les decía que para eso tenemos emulsiones asfálticas especiales no los asfalto motion prime que nos sirven pues para hacer riegos de imprimación o riegos de impregnación estos sustituyen a los asfaltos diluidos del tipo mc30 recuerden que el mc30 es 50% asfalto 50% querosene pues ya se imagina la contaminación al medio ambiente que se genera con asfalto diluido del tipo mc30 si ustedes impriman pues no sé un área vamos a pensar un kilómetro de carretera un kilómetro de carretera por 10 metros son mil por 10 son 10 mil metros cuadrados entonces estamos hablando de 10 mil litros de mc30 de esos 10 mil litros 5 mil litros es querosene 5 mil litros es asfalto entonces ponganle que el precio específico sea simplemente 1 ok para facilitar las cuentas lo cual no es así entonces imagínense es como que estaríamos mandando pues por esos 10 mil litros estamos mandando 5 5 mil litros o 5 mil kilos de querosene al medio ambiente verdad entonces es como que 5 toneladas en sólo un kilómetro entonces el tema del daño al medio ambiente del impacto al medio ambiente es muy grande pero ya les dije no sólo es el medio ambiente sino son las personas que están en el entorno los trabajadores y todo ello entonces y los los elementos que contienen pues en este caso el querosene si ustedes empiezan a analizar todos los componentes del querosene ustedes de repente al final de leer de todos esos componentes se van a quedar con aterrorizados de todo lo que contiene y de todos los efectos nocivos que puede tener para la salud entonces hay que tener mucho cuidado con eso entonces el uso de emulsiones de imprimación estas 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 asfalt emulsion prime acaban siendo pues buenísimas desde el punto de vista ambiental desde el punto de vista de salud y todo ello y principalmente hay que tener en consideración que estas emulsiones asfálticas fueron creadas para ser utilizados en similar condición al mc30 es decir en las mismas tasas de aplicación porque aquí estamos hablando ya de un mucho en donde 50 por ciento de residuos asfálticos 50 por ciento es agua similar al otro sólo que en el otro al sol 20 verdad entonces las tasas de aplicación son similares puedes aplicar la temperatura ambiente muchas veces los contratistas suelen calentar un poco la emulsión para que para soltar las boquillas pero es básicamente para soltar las boquillas porque porque estas emulsiones suelen tener muy bajísima viscosidad entonces permiten su aplicación a temperatura ambiente pero muchas veces para soltar la boquilla porque las boquillas obviamente el asfalto cuando se seca se tiende a pegar entonces para soltar esta pegosidad se tiende a calentar el asfalto un poco la emulsion perdón en este caso que pueden calentarlo pues a 30 grados 40 grados para poder soltar únicamente las boquillas ok y de esa forma uno hace riego riego de imprimación cuando no riega uno uno ve este color marrón verla ya cuando rompe la emulsión tenemos el color negro oscuro y ahí podemos fácilmente al día siguiente ya ir colocando por ejemplo la carpeta asfáltica algo que algo que de repente como a facto diluido no lo podríamos hacer porque porque la facto diluido el tiempo de evaporación del solvente es muy prolongado puede demorar más de dos semanas en el caso de una emulsión el tiempo de evaporación del agua es muy rápido entonces a las 24 horas ya uno puede estar colocando la siguiente la siguiente capa que es la carpeta asfáltica entonces eso eso también nos trae grandes beneficios desde el punto de vista de rendimiento de productividad en obra otra aplicación que le damos a las emulsiones son los riegos de liga los riegos de liga a veces pues muchas veces no le prestamos la importancia riego de liga la verdad y esta parte es también bastante importante como el riego de imprimación muchos no le prestan importancia ni al riego de imprimación ni al riego de liga y la verdad que estas partidas son muy importantes señores son muy importantes para garantizar la durabilidad de la vía entonces en estos riegos de liga este la verdad que si bien es cierto se puede utilizar también desde cementos a fábricos o a faltos diluidos la idea siempre va a utilizar emulsiones asfálticas no en este caso si bien es cierto la stm también contempla usar emulsiones de ruptura lenta lo que pasa es que las emociones de ruptura lenta como su nombre los dice son lentas entonces esto te retarda el proceso de aplicación del trabajo y la productividad en obra entonces lo ideal a veces hoy en día es utilizar las emociones de ruptura rápida entonces podemos utilizar la crs 1 la crs 1 h dependiendo de la condición climática y hoy en día inclusive existen emociones que son las emociones termo adherentes o tacles en eeuu también existe una tecnología que la llaman el track les no este que es una emoción también utilizada para estas aplicaciones de riego de liga que no se adhiere a los neumáticos no entonces para qué para no perder pues posteriormente esta pegosidad y que exista una eficiencia adecuada en el riego de liga entonces en los riegos de liga al igual que en los tratamientos superficiales importante hacer una buena calibración del equipo importante determinar la altura de la barra de inversión eso para que para poder dosificar de manera perfecta de manera adecuada y eso en el riego de liga toma muchísima importancia porque porque las dosis de ligante asfáltico son bastante bajitas pueden ser desde 0.2 litros por metro cuadrado a 0.4 litros por metro cuadrado de emulsión entonces la dosificación es bastante bajita entonces tenemos que tener pues esta calibración muy bien hecha si voy a hacer con un simple traslape o con doble traslape entonces es importante tener una calibración adecuada importante tener el ángulo de inclinación de las boquillas de manera correcta no tenerlas este en diferentes ángulos que después me podrían generar este tipo de problemas de aplicación y me podrían generar pues un riego de liga ineficiente no entonces importantes porque al final podríamos generar este tipo de aplicaciones que la verdad son malísimas no no tienen una liga en todo el área de contacto entonces pues definitivamente eso a futuro puede traernos problemas puede traernos consecuencias porque lo que queremos siempre en toda estructura de pavimento es que el pavimento trabaje como una estructura monolítica uno solo un paquete solo único entonces que no exista planos de falla o puntos pues donde donde vayamos a tener problemas ok entonces señores necesitamos que nuestra aplicación de riego de liga sea homogénea uniforme como la vemos aquí y que nos permita cubrir todo el área donde nosotros vamos a pavimentar y que nos permita pues tener esa eficiencia de adhesión con la siguiente capa y por ello es que hoy en día se habla mucho de lo que son las emulsiones termoadherentes o estas emulsiones tacnes no 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 no